Suelto, Jumito, espérate, 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 aquí la gente... Que hay falta de respeto, vale, aquí la gente no tiene sentido de... Jumito, recuerda mi verdad, la última vez que me viste, me jugaste sucio con este muchacho y yo hablo con ellos. Miren esta hora, a la verdad esto es lo que me hiciste, no se me olvida. ¿Te presenta a los colonizadores? Nosotros estamos sin la noche, vamos, vamos, vamos a estar solo. Prepárate, porque nos estamos viendo. Muchas gracias. ¿Por qué? I'm coming for you. Como lo tengo. El decreto es para la lucha, la democracia, la democracia es para la democracia hoy aquí. ¡Gracias! ¡Oh, let's go! ¡Oh, oh! ¡Acámenas! ¡En formola grande! ¡Oye, es un día especial! ¡Más de 30 mil! ¡Mira la comida, lonchilas! ¡Muchos otros servicios! ¡Vamos a tener la lucha en ganar! ¡Olita Guerrero! ¡Orlando! ¡Epi Gotomani! ¡Y Epi Gotomani! ¡In the house! ¡Se les traer hoy con grandes luchas! Muchachos, es un sentido aprovechado que tenemos toda la audiencia más de un millón de mil personas de lucha libre en años 4, alijadas. Es un orgullo tener a dos luchadores que desde niños crecieron viendo lucha libre padre, sin tío, señor Carlos Colón. Y ahora nos dijeron, sí, que tienen que estar aquí con nosotros hoy por los niños por la familia y estamos contentos de tener unas palabras aquí para toda la gente que nos está viendo en este momento ¿Qué se sirve ser bonito, ser latino y poder ayudar a la comunidad? Estoy más que contento de estar aquí y Hugo, tú sabes muy bien yo te considero te considero como un padrino para mí que es familia tú me dijiste a mí, de ser y si alguien va a tocar a Hugo va a tener que matar a mí bonito son 100% mi hermano mi primo aunque tenemos nuestra diferencia personal yo soy profesional yo voy a hacer mi trabajo así que para la lucha general Eddie Colón y se presente porque yo estoy aquí por los niños yo estoy aquí por el señor amén y que Dios me lo bendiga lo que dijo Eddie lo que dijo Eddie me supo como no te quiero como se siente ser equipo dice Eddie que va a hacer su trabajo pero no te quiso dar la gente Eddie escúchame bien tenemos nuestras diferencias pero nuestras diferencias tenemos nuestros contratos y esta lucha de hoy no es para ti no es para mí ni para Boricón Guerrero ni para Hugo es para todos los niños que están aquí presentes es para toda la gente que están en su casa y no pueden estar aquí por el maldito coronavirus así que más vale que pongas tu ego a un lado y hagas tu trabajo claramente no tiene su cabeza en su centro pero Hugo yo te prometo sean 5 contra 2 10 contra 1 Orlando Colón da su vida aquí hoy una tremenda canterra de lucha Boricón Guerrero 30.000 libras de comida que más se le ha dado a la gente que más se le va a dar hoy aquí la iglesia se ha abierto a emisores de Radio Cristiana es una palabra y mucha gente mucha gente que es linda que ama la comunidad para darle de regreso no es el tiempo difícil yo creo que no solamente los boricuas sino que nosotros los humanos los latinos hacemos los crecemos así que este es el tiempo de nosotros en el mundo que el coronavirus no va a ganar sino que el bien y Dios por delante vamos a darle luz así que Boricón Guerrero Orlando Colón Eddie Colón ¿Listos? ¡Listos! ¡A la tapa! ¡Estamos listos! ¡En el nombre de Jesús! La dinastía Colón en la casa Boricón Guerrero Académica Boricón Guerrero pour ends lezamos la bienvenida a toda la gente de Lucha Libre Online de otras páginas aliadas Estamos servidos desde la Junida de Lucha Especiera Lapidón 2017 Fortaleza leap en la communauta palmaker ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una lucha de pronóstico reservado! ¡Ea de H! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nadie en casa! ¡Ahí está! Como el bandero de Sevilla, castiga arriba. ¡Bonito guerrero! ¡Dale que no soy yo! Lo levanta. ¡Lo tiene! ¡Otra luna! ¡Bonito! Y ahí veremos. La Dinastía Colón. Es Edi Primo Colón. Una de las mejores. Parejas y una de las familias más grandes en la lucha libre a nivel mundial. Los Colón. Ahí está. Lo lleva hacia atrás. ¡Cuidado hacen! Un joven talento. Presiona. ¡Qué momento para Austin! Sabe que si logra una victoria contra la Dinastía Colón. Lo pone en el mapa. Ahí está. Engaña a Edi. Lo está frustrando. ¡A Will Austin! Will Austin, tremendo talento. Se estudian en el centro. ¡El agarre! ¡El giro! ¡Miren esto! ¡Bonito el martillo! ¡Liposta! ¡El juego del llameo! ¡Dispara! ¡Venga el martillo! ¡Venga el martillo! ¡Viva esa plancha! ¡Ostén viene! ¡Bonito! Los Colón en acción. En el main event. Elemento estelar. ¡Bonito! ¡Miren esto! ¡Elegancia de Austin! ¡Unas patadas de knockdown! ¡Brutal! ¡Ese es el evento estelar! ¡Siendo transmitido en vivo a través de Lucha Libre Online y nuestras páginas alienas! ¡Gósatelo! ¡Elegancia de Austin! Ahí está. Dispara a Austin. A la carga él. Y lo saca de bandera. ¡Ostén! ¡Estatua! ¡Tiro! ¡Direta! ¡Esto! ¡Esto es lucha! Desde pequeñito vieron al acróbata de Puerto Rico, Carlos Colón, convertirse en una leyenda. Y ahora ellos siguen la historia. Austin viene en el ataque, falla Eddie, busca las cuerdas, viene, se levanta, pinzas, bonito. Eddie primo calor, probar al máximo y cuidado, entra el hombre del escándalo, Angel Passion, el hombre que siempre está de moda. Para la carga, hoy se han distribuido más de 30.000 libras de comida en este lucha extravaganza. Ha habido entretenimiento, ha habido muchas cosas para los niños. ¡Wow! Pero ahora, es el evento estelar. Ahí está Orlando. ¡Épico calor! ¡Ale, bueno! ¡Bienito! Esto que les falla, no hay nada como ver a los grandes. Dar lo mejor de su talento, una obra de arte. Artistas del ring. Bolívar Guerrero viene, castiga las costillas. Ángel Passion, el problema. Ahí está el relevo. Entra. Eddie. ¡Épico calor! ¡Wow! Y esto a los ojos. El villanazo. Golpea con todo y más. Machetazo al pecho. Ángel Passion se crece. No hay respeto para la dinastía de color. Un baile de patadas. ¡Brutal! Y lo estás viendo en vivo. A través de lucha libre online. Y nuestras páginas aliadas. ¡Va la carga, Passion! ¡Se dispara! ¡Woo! ¡Ataca con todo! ¡Ataca, Matraka! ¡Fashion viene! ¡Dispara! Eddie. Rivo Colón en problemas. ¡Hay relevo! ¡Entra Walker! ¡No tiene listo! ¡Lo dispara! ¡Miren esto! ¡Pega freno! ¡Va a caer el ataque! ¡Y a la mismita enquejada! ¡Le aplicó con todo! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Orlando! ¡El puro Colón viene! ¡Lo levanta! ¡Esto! ¡Esto! ¡Esto es! ¡Un suplex bandera! ¡Banera! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es lucha libre! ¡En su máxima expresión! ¡Cualquier empresa que contrate a los Colón! ¡Sea AAA! ¡Sea Impact Wrestling! ¡Sea AEW! ¡Se estarían llevando a dos grandes talentos! ¡Miren esto! ¡Es carista al cielo! ¡Va Austin con la tercera cuerda! ¡Y ahí viene el columpio! ¡Y desde arriba! ¡El hispano! ¡Pisa divertido! ¡Bonito! ¡Estamos viendo una futura gran estrella! ¡En Austin! ¡We're Austin! ¡El toque de espaldas! ¡Dos! 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 ¡Estra Estelar! ¡Dime Irving! ¡Desde la Florida! ¡Dispara Walker! ¡En problemas con el cortito! ¡Azoto duro! ¡Viene esto! ¡Rompequijanas de passion! ¡Viene! ¡Lo encaminan! ¡A la Torre del Dolor! ¡Guillotina! ¡Toca la espalda! ¡Se acabó el evento 2! ¡Y por poquito! ¡Poquito! ¡Más! ¡Más! ¡Orlando! ¡Épico Colón! ¡Más de 8 años militando de la WWE! ¡Pero antes ya me han sido estrellas en el Consejo Mundial de Lucha! ¡El Puerto Rico! ¡Aplieca! 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 ¡Doble tirante! ¡Arrrrr! ¡Raz de luna! ¡Es el main event! ¡Elemento este año! ¡Vamos! ¡Sortelón! ¡El contraataque! ¡De punta las patadas! ¡Se estremeció Angel Passion! ¡Pero el hombre que siempre está de moda ataca! ¡Utiliza las cuerdas! ¡Estragulación directa! ¡El árbitro tiene que hacerse respetar! ¡Giro! ¡Sentón! ¡Le sacaron del aire! ¡Los rudos maquinando al rojo vivo! ¡Elemento este año! ¡Dinastía Colón! ¡Eddie! ¡Primo Colón! ¡Orlando épico Colón! ¡Contra los rudos Angel Passion! ¡We lost it! ¡Johnny Walker! ¡Otra espada! ¡La cuenta! ¡Dos! ¡Dos! ¡Por poquito! ¡We lost it! ¡Se crece! ¡Una gran tarde para este joven! ¡Lucir bien ante una mancuerva como los Colón! ¡No es nada fácil! ¡Machetazo de Walker! ¡Se crece! ¡Jodazo! ¡Al estilo! ¡Escuche el toque de espalda! ¡Dos! 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 ¡Desde la Florida transmitiendo en diferentes páginas de Facebook! ¡Y decir Facebook quiere decir lucha libre online! ¡Este es el evento estelar en una tarde donde se ha ayudado a la comunidad con muchos servicios! ¡Se ha brindado sobre 30.000 libras de comida! ¡Servicios médicos! ¡Un día dedicado a los jóvenes! ¡Aquí en la fría viene la carga! ¡La vaca! ¡Qué copita! ¡Qué legrito! ¡Está cerca! ¡Pero la ve están lejos! ¡No hay nadie en la esquina! ¡Trastando de llegar Orlando! ¡Mira eso! ¡Pantada de knockout! ¡Walker! ¡Entra! ¡Rodillazo! ¡Como lo hicieron! ¡Los rudos! ¡Cerrándole la... ¡Que no llega el relevo! ¡Orlando! ¡Épico Colón! ¡Se le está haciendo tarde a la Inestía Colón! ¡Y a Moripa Guerrero! ¡Los rudos! ¡Brigando! ¡Ante un candente sol! ¡En la fronita! ¡Johnny Walker! ¡Will Austin! ¡Ángel Passion! ¡Pantada de la Inestía Colón! ¡Y Moripa Guerrero! ¡A la carga! ¡Ahí está! ¡Super kick! ¡Super kick! ¡Le sacó música a la quijada! ¡Pantada de la Inestía Colón! 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 ¡Se han olvidado de las diferencias! ¡Eddy y Orlando! ¡Al ataque! ¡Va riendo el rey! ¡Fuop! ¡Fuop! ¡Ahí está! ¡Al estilo de su padre! ¡Carito! ¡Al clásico cabezazo! ¡Bien! ¡Cantopu! ¡Bonito! ¡Ahí está! ¡Al estía! ¡Dale que no soy yo! ¡Se crece! ¡Eddy Primo Colón! ¡Ángel Passion! ¡En duro duelo! ¡Bal ataque! ¡Miren esto! ¡Columpio! ¡El Váquiple! ¡Balito! ¡Pero cae de pie! ¡Ángel Passion! ¡Bal ataque! ¡Cuidado Primo! ¡Cayó! ¡La trompa! ¡Super patada voladora! ¡Viene Bonito Guerrero! ¡Wow! ¡Tienete! ¡Tienete! ¡Lo tiene! ¡Uno! ¡Dos! ¡Por poquito! ¿Quién se llevará la victoria? Es la estelar! Walker lanzado fuera. ¡Eddy Primo Colón! ¡Se dispara con uno! ¡Pasión que es del otro lado! ¡A la carga! ¡Lazo! ¡Lazo! ¡De Austin! ¡Will Austin! ¡Yangel Passion! ¡Dominando la guerrilla! ¡Machetazo! ¡De Austin! ¡Vale a Austin! ¡Fashion va al ataque! ¡Lo disparan! ¡Lo saque en bandera! ¡Lo tiene! ¡Lo atrapa en esquina! ¡Wow! ¡A la vez! ¡Tienete! ¡Yangel Passion! ¡No! 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 ¡Vale a la costilla! ¡No! 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 y acción al rojo mío, plancha, el intento de nuevo da cuenta, 1, 2, 2, 2 buscando Buriko Herrero llevarse la victoria, lucha de tríos, hay acción tendente abajo del rey y dispara Fashion, no tiran las cuerdas, miren esto, música de la Quijana, Fashion, Fashion conecto toca de espaldas, 2, Buriko Kiko a punto los técnicos de perder la lucha en la estelar Fashion, busca distancia, hay pelea abajo de todo como hipotija, en una estelar de pronósticos reservados fuerte las patadas, Buriko Herrero, hago la vida en esquina, Fashion, seguidando victoria acción abajo una batalla sin cuartel Fashion, observando agua, tiene esto, garras contra luna un lazo, patalona, busca distancia viene, hay que dar la plancha la cuenta del árbitro relumo retención relumo retención, pelean abajo quien se llevará la victoria apretando el combate transmitido en vivo la cuenta del árbitro, 2, 2, 2 los erudos buscando descifrar el ataque de los técnicos de la dinastía Colón hasta ahora no se han visto afectados por rencillas personales de Orlando y Eddie Primo Colón ahí está lo lleva ataque a la garganta cuidado hasta que la cuenta del árbitro vamos un evento estelar donde la dinastía Colón vino para ayudar a nuestra juventud dijeron presente para ayudar a la familia a los niños y celebramos el grande con la victoria de la dinastía Colón y Morigua Guerrero eso es Lucha Libre a través de Lucha Libre Online de Sácalo que ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!